hola mis queridos amigos qué bueno es estar una vez más con ustedes hoy voy a hacer la guía paralela para esta sierra de mesa acá les muestro un poco su funcionamiento para hacer esta guía paralela primero tenemos que asegurarnos de que la parte frontal donde se va a sostener la guía esté perfectamente perpendicular al disco para esto usamos la escuadra así como ven para hacer esta guía voy a usar este listón que tiene 3.3 centímetros de espesor un poco más de 7 centímetros de ancho y 93 centímetros de largo estas medidas son referenciales porque ustedes pueden hacerla a la medida que desean lo que hago es emparejar la madera dándole un mismo espesor y también cepillándole un canto a escuadra luego también voy a usar estos listones para formar un ángulo que se va a sostener en este borde donde va a sostener la guía con toda la medida que requiero y seguidamente también voy a emparejar dándole un mismo espesor y un mismo ancho a los dos listones este paso es muy importante por eso les sugiero que lo hagan con la garlopa número 7 la más grande lo importante es darle un mismo espesor y un mismo ancho a cada listón ahora si tuvieran una máquina de grosadora pues este paso sería más fácil después que hemos cepillado los listones ahora vamos a unir formando un ángulo usamos cola de carpintero hacemos presión y dejamos secar y mientras seca voy a preparar esta tabla que tiene 18 milímetros de espesor cepillo un canto y también corto a largo requerido esta tabla es la que se va a unir al listón que hemos preparado primero ahora voy a cortar al ancho que al final me quedó de 6.8 centímetros y Básicamente la guía va a estar formada por tres listones, el del centro que tiene 33 milímetros de espesor y los dos del costado que tienen 18 milímetros de espesor, después que echamos cola y prensamos nos damos cuenta que nos va a formar un listón de mayor volumen que tiene una espiga en un extremo. Una vez que está todo bien seco ahora vamos a cepillar lo que sería la guía en la parte baja lo que va a sentar sobre la mesa y también vamos a emparejar el ángulo que va a ir en el borde frontal de la mesa que va a sostener la guía. Ahora voy a usar contrachapado de 18 milímetros para hacer un par de escuadras, éstas van a servir para soportar el sistema excéntrico que se va a unir con la guía. Es de preferencia usar contrachapado para esta parte ya que tiene mucha resistencia, si lo hacemos de madera sólida y con estas medidas pues se nos va a rajar. Ahora vamos a unir de esta forma a la guía echando bastante cola y haciendo bastante presión. Ahora voy a fijar el ángulo y me voy a ayudar de este pequeño listón que lo voy a usar para la guía. ¡Suscríbete al canal! después que hemos emparejado todo muy bien vamos a formar este pequeño ángulo que tiene 25 centímetros de largo y tiene que quedar de esta forma como siempre echamos bastante cola con la de carpintero hacemos presión y dejamos secar ahora vamos a hacer un orificio en esta parte de la guía usando una broca de media pulgada para la palanca voy a usar una madera de preferencia que sea dura trazo un círculo de unos 5 centímetros y medio y una manija de unos 10 centímetros de largo hago este trazo así como ven en total la palanca tendría unos 15 o 16 centímetros de largo después de todo esto vamos a hacerle un orificio con broca de media pulgada usando como referencia el punto que hemos trazado el centro pero corrido medio centímetro hacia abajo voy a usar esta pequeña chapa de metal que tiene 7 centímetros de largo y 2 milímetros de espesor de esta forma esto va a servir para que la madera no choque contra madera y sea mejor la sujeción también voy a usar este pequeño retazo de tubo de acero inoxidable de media pulgada para armar el excéntrico el pequeño metal tiene que correr de milímetro a milímetro y medio para que tenga una buena sujeción así como ven luego vamos a poner el ángulo que va a fijar la guía de esta forma medimos y escuadramos bien echamos un poco de cola y dejamos que haga presión un par de minutos después de esto lo quitamos y lo fijamos con tornillos autorroscantes al pequeño retazo de tubo de acero inoxidable le vamos a poner este tarugo para rellenar la parte interior y poder entornillarle unas arandelas que posteriormente van a haber ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno mis amigos, como ven, así es como he hecho esta guía para la Sierra de Mesa, de una forma muy sencilla, práctica y fácil creo yo. Como siempre mis amigos, espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Sin más que decirles, y esperando pronto volver con ustedes en un nuevo video, me despido hasta la próxima, si Dios así me lo permite. Hasta entonces mis amigos, les mando un abrazo muy grande a todos, cuídense y gracias.